Mmm. Buena elección. Son mis favoritos. Papas. Sí, hay papas. ¿Helado? Lo siento, no tengo helado, pero sé quién tiene. ¡Oye, John! ¿Sí? Tengo un cliente para ti. Le empacaré esto. Disfrute y sea increíble. Sí, yo tengo helados. ¿Helado? Le recomiendo el sabor hamburguesa. También el sabor pizza es tremendo. ¿Tiene sabor taco? Un segundo. Uno de sabor taco. Tiene lo mejor. Que tenga el mejor día en el universo. ¿Cuál fue su espectacular elección? No, no. Aléjense. No harás que los acepte de nuevo. Hola, Morty Rogers. ¡Helado! Tremendo. No más papas. No más helado. Frijoles. Frijoles. Es lo que la gente con oídos normales come y el Morty Rogers normal también. Papas y helado. Oh, espero que no se haya rayado ese helado. ¡Helado! ¡Papas! ¡Papas! ¡Papas, papas, papas! ¡Helado! ¡Papas, papas, papas! ¡Helado, helado! ¡Silencio, silencio, silencio! ¡Callada, papas! ¡Inaudible helado! ¡Papas, papas, papas! ¡Helado, helado, 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 helado! ¡Silencio! Creí que podría ignorarlos, pero no puedo. ¡Papas y helado tienen que irse! Oye, aunque encontrara de nuevo a Morty Rogers, no sé cómo devolverle estas cosas. O incluso si quieren ir. ¡Papas, papas! ¡Helado! ¡Ya terminé mis cálculos! Como creí, lo que hablan es un lenguaje real basado en entonaciones. ¿Papas? ¿Papas, papas, papas? ¿Helado? ¡Helado, helado, 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 helado! Ya sé lo que tenemos que hacer. ¿Por cuántos años investigué cómo quitarme esta carga? ¿Qué sucede conmigo? Ustedes dos no me dieron más que dolor. Y no puedo dejar de pensar en ustedes. ¡No los quiero de vuelta! ¡No los quiero! ¿Qué es eso? ¿Escucharon eso? Suena como papas, helado. ¿Tengo qué? ¿Tengo qué? Papas, 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 papas. ¡Ya está aquí! Las amo helado y papas. No quiero que se vayan. ¡No, esos son mis papas y helado! ¡Por la luz de la luna creciente que ha sido revelada por las nubes viajeras! ¡Transviran esas dos alas que tomaron posesión de los oídos de Jake a la cabeza del ser que está viéndolos en la ventana! ¡Papas y helado! ¡Mira, está pasando! ¡No, papas y helado! ¡Libre! ¡No! ¡Guau! ¿Qué está sucediendo? Papas y helado querían ser libres. Pero solo podían ser liberados si interrumpía el ritual de transferencia. ¡Libres! Lamento haberlos tenido prisioneros por tantos años. ¿Pero qué voy a hacer sin ustedes? Papas, helado. ¿Qué? ¡Papas, helado! Papas, helado. 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 Papas, helado.